A ver, señores y señores, el nuestro campeón que ha ganado a Alexis, el otro día se ha cargado a Alexis, señores y señores, a nuestro treta campeón, aquí tenemos una máquina, tenemos aquí al chico conocido, la min de Santa Coloma, y ahora vamos a ver qué pasa, señores y señores, este gran combate, coño, venga, que empiece el combate. Eso, guau, guau, me gusta, me gusta, me gusta, guau, ahí, 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 guau, more, ese es mi moreno, guau, bien moreno, guau, Guau, me encanta, guau, guau, sigue, 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 coño. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Hostia! 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 ¡Como me han cantado! Espérate, otro día, otro día ¡Esto ha sido un orgasmo, coño! ¡Esto ha sido un orgasmo, chacho! ¡Combate de primera! ¡Combate de primera, chacho! ¡No pasa nada! ¡Yo soy mucho! ¡Está bien! ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Estás bien o no? ¡Bien! ¡Me encanta combate chanarrero! ¡Cien por cien!